Una ola de calor que tiene un nombre, se llama Cambio Climático, Emergencia Climática. Y nosotras decimos desde Sumar que tiene que haber justicia climática y tiene que haber justicia social. El cambio climático es una realidad hoy, lo estamos viviendo, no podemos estar aquí, nos morimos, está afectando a nuestras vidas, está afectando a nuestros trabajos. De esto va esta campaña electoral, de la vida de la gente. Y mirad, como la emergencia climática es real y produce serias desigualdades, no se sufre igual en un barrio como este que en un barrio de gente rica, no se sufre igual, va por barrios la emergencia climática. Necesitamos actuar, porque la emergencia climática no solo es para unos pocos, es para que podamos vivir mejor en nuestro país. Por eso quiero ser la presidenta verde de España. Por eso quiero ser la presidenta verde de España.